Voy a factorizar este polinomio. Este es distinto de los que has hecho hasta ahora porque tiene aquí un número. No. Hay un detalle muy importante. En principio opero igual. 2, 1, menos 5, 2. 2, hago Ruffini, el 1, pruebo con el 1, bajo el 2. 1 por 2, 2, 2 más 1, 3. 3, menos 2, menos 2, 0. Y aquí me quedan ya tres números, con lo cual puedo hacer una ecuación de segundo grado. 2x cuadrado más 3x menos 2 igual a 0. Me queda x igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado. 4 por 2, por menos 2, partido 4. Me queda raíz de 25, 4. Irene, te callas, por favor. Tú no estás para mandar a nadie aquí, ¿vale? Me queda un medio y menos 2. Ojo, cuidado. Un medio. No, está muy feo poner decimales. Lo que yo sé es que las raíces de este polinomio son 1, 1 medio y menos 2. O sea que este polinomio factorizado sería x menos 1, x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, por x menos la tercera raíz. ¿Es esto igual que esto? No. Si lo haces, te queda x cubo y no te queda 2x cubo. Entonces, siempre que tengas un polinomio así, este número lo tienes que poner aquí multiplicando. 2. Pero ahí queda muy feo. Pero aquí queda muy feo. x cubo por 2. Pero aquí queda muy feo. Yo lo que hago es agruparlo y poner x más 2. Por 2, por x menos 1 medio. Y multiplicar. 2 por x, 2x menos 2 por 1 medio, 1. Ahora, esto, si lo haces, sí es igual que esto. Pero esto, sin el 2, no lo es. Entonces, normalmente te ponen uno así para pillarte. Lo haces normal, lo pones así, pon, mal. Mal. Porque tiene las mismas raíces, pero si lo hacen no da lo mismo. Da justo la mitad. Porque se pierde aquí, es donde se pierde. El 2s. Gracias. 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 Gracias.